Para nosotros el tema de salud es un tema histórico, es una inversión que supera los 500 millones de bolivianos, un hospital de tercer nivel, de última generación, con equipamiento, con alta tecnología, pero además garantizando lo que es el tema de los recursos humanos. El día de mañana, sin duda para nosotros, va a ser un día histórico en el tema de salud en el departamento de Chugisaca, porque nuestro presidente estará poniendo en marcha este hospital de tercer nivel denominado Hospital Chugisaca, que queda en la zona del Distrito 3 del municipio de Sucre, junto a otros hospitales que ya se han implementado, donde se va a consolidar un complejo hospitalario, uno de los más grandes de toda Bolivia. Y este, sin duda, va a ser un gran avance para la salud del departamento de Chugisaca, porque hasta el momento el hospital de tercer nivel que teníamos prácticamente era una casa eclesiástica y a eso hemos forzado sus adecuaciones, sus ampliaciones, pero este hospital de tercer nivel es un verdadero hospital de tercer nivel de última tecnología, que cumple todos los estándares internacionales que requiere, sobre todo las normas de acreditación del hospital de tercer nivel, y con esto sin duda no solamente atenderemos a los chugisaqueños, a las diez provincias del departamento de Chugisaca, sino también brindaremos la atención necesaria al departamento de Potosí, especialmente al norte de Potosí, también la parte de lo que es Cochabamba y también parte de lo que es Tarija. Tarija prácticamente, este hospital va a servir como referencia en un tema de alta especialidad a lo que es el tema del sur de Bolivia. Pero además este hospital, estimado periodista, tiene una característica cualitativa fundamental, porque está equipado para realizar lo que son las operaciones al corazón abierto, es decir, con circulación extracorpórea. ¿Por qué esta cualidad, estimado periodista? Porque lamentablemente todavía en los valles bolivianos hay una alta incidencia de lo que es el Chagas, y el Chagas crónico lamentablemente afecta al corazón. Y estos cuadros sin duda se van a poder resolver en este hospital de tercer nivel moderno que entregará el día de mañana nuestro presidente, no solamente una entrega de infraestructura y equipamiento, sino ya en puesta en marcha, que es el proceso más dificultoso, estimado periodista.